Se inundó la zona donde vive Dilberto y no pudo llegar a su turno anoche Y mucha gente yo creo que desesperada, ¿no? Tratando de cruzar por lugares que se volvieron lagunas anoche Es que volvió a llover anoche, pero con insistencia Y horas, ¿no? Desde la tarde Es que realmente no ha dejado de llover Intermitentemente, pero ha estado llueve y llueve Pero ya le dijimos al encargado, no sé si será el de Los Pinos O el encargado de recursos hidráulicos o el de... ¿cómo se llama esa? La Comisión del Agua No, no, César hace poco No, lo que estoy diciendo es que hay que reubicar a esa gente No pueden vivir así ¿Qué crees que dijo un funcionario? ¿El de la Conagua? ¿De Conagua? Sí Suban sus chivas al segundo piso para que no se les mojen ¿Tú crees qué solución? Que subas la sala y el refrigerador ¡Qué barbaridad! La estufa y el... La tele, todo lo que tengas al segundo piso Ahora sí que estamos... ¿Eh? De los palafitos ¿Qué es eso? Eran unos postes que se hundían en el agua y arriba se hacía la choza en África En lugares así Hay muchas partes en donde... Bueno, pero a ellos les conviene estar cerca del agua Sí, porque abajo está la comida Y por cierto, con esto de las inundaciones y las precipitaciones que es que atípicas tú Al menos 200 damnificados de San José Puente Grande bloquearon la autopista México-Querétaro En dirección sur a norte A poca distancia de la caseta de cobro Para exigir solución a la inundación que padecen desde el sábado Hay ahí más de mil doscientas casas inundadas Pues sí, echaron a andar el plan de la Secretaría de la Defensa Pero al parecer no ha sido suficiente Trescientas cincuenta familias, pueden ser más Porque anoche volvió a llover Este es el reporte que se tenía Del desbordamiento del Gran Canal Y el vaso regulador de Cabeza de Juárez Se cayó una barda Y doce departamentos Daños a vialidades en diferentes puntos de la ciudad Las lluvias de las últimas veinticuatro horas Y así Por ejemplo En la delegación Berunstiano Carranza Oye, hasta ochenta centímetros de altura En algunos puntos O sea, eso es para vivir nadando Sí, sí, crítico Y cerca de las nueve de la noche Se reportó el desbordamiento del Gran Canal Y los vecinos Pues oyendo a esa que les decía hace rato Agarraron sus cosas y Y ponerlas a salvo Y si no, pues a la azotea, ¿verdad? Porque la recomendación es muy buena Para los que tienen casas de dos plantas Planta alta, planta En las calles se comenzaron a amontonar salas Refrigeradores, estufas Libreros Línea blanca que llamamos Y luego Los pepenadores llegaron Claro Y cargaron Pero el olor Porque ese lodo Es de aguas negras Ay, pobre gente Y no sé a quién Encomendarle Pues a salud, ¿no? A ese hombre que Encargado de la Secretaría de Salud Anda buscando la gubernatura de Guanajuato Está muy ocupado Sí, a él le preocupa más Su próximo cargo Pero hay que vacunar contra Todo lo que pueda Y luego desparasitar Y dar gel antibacteriano Para librarse de que No hay agua potable Se suspendió en muchas partes La energía eléctrica Total Que estamos en En emergencia Con una gran cantidad de gente Angustiada Y engañada Porque compraron en esos lugares Sabiendo Estaba muy cerca Previendo Eso era un peligro Sobre todo a largo plazo Y la seguridad De que eso vaya a ocurrir Pero hace varios días Estamos diciendo Que hay que reubicar Mira Por costoso que resulte Se ahorra una tragedia En el futuro De líneas Zonas en donde No se puede vivir Porque hay Cerca Ríos Canales O Muchas Esto Ondulaciones Del terreno Que quedan Algunas partes En un hoyo Prácticamente Irregularidades Que no se contemplaron Que en su momento Han cobrado un precio muy alto La reubicación Va a salir más económica En vidas En reparación De bienes Y Sería tirar Todo eso Para que se pueda Reencausar Y tener Sobre todo Salud Porque pueden estar Años así Y cada año Les ayuda el gobierno Y Y reparan Sus aparatos Eléctricos Pero la salud Con aguas negras Ya bastante Crisis hay en este país Como para que tú Solito te pongas A vivir en medio De esto Además creo que La amenaza más grave No son las pérdidas Ni Chapotear Entre aguas negras Y carecer de energía eléctrica Y agua potable Sino el peligro De un Brote Sobre todo De tifoideas Que es Epidémico Varias cosas Tifoidea Cólera Problemas Graves De respiración Que Que se multiplican En esos casos Los de la piel Son Tremendos Y pueden ser De por vida Con daño irreversible Tifoidea 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 Tifoidea